¿Qué es el desarrollo de la ciudadanía? Al llamado que nos hizo el Patronato Provincial, quienes hace aproximadamente ya dos años nos invitaron a esta noble tarea. Hoy, por ese nuevo conocimiento que va a estar al servicio del país. Para nuestra Corporación de Desarrollo Humano siempre será satisfactorio venir con nuevos proyectos de capacitación. Bueno, acabamos de regresar el día de ayer del hermano País del Perú, junto con la Universidad Técnica de Cotopaxi, para implementar en el mes de enero ya la primera incubadora de empresas a nivel del Ecuador. Y eso va a posibilitar que el conocimiento que ustedes hoy lo han terminado no solamente se quede en el aula o en la teoría, sino que puedan desarrollar los emprendimientos y la innovación, y que puedan de esa manera contribuir al desarrollo de nuestro país. Mi felicitación a cada uno de ustedes por el esfuerzo y el sacrificio que han hecho en estas jornadas de capacitación. Y también felicitar a todos sus familiares, porque también es un triunfo compartido, el apoyo y el esfuerzo que desarrollaron durante este tiempo, que fue un sacrificio familiar, pero que hoy nos enorgullece el vivirlo y el festejarlo. ¡Gracias!